Ya sea Android quesadilla, quiche o quesillo, Android Q ya se encuentra en meta y además de preguntarnos qué nombre tendrá el sistema operativo, también estamos en la búsqueda de sus mayores novedades. A continuación el top 5 de las mejores funciones anunciadas en Android Q hasta la fecha. En la posición número 5 tenemos mejoras para compartir archivos y es que para enviarle algo a un amigo en este sistema operativo tienes varios pasos que seguir. Sin embargo en Android Q ahora tendremos atajos para poder enviar documentos, fotos y cualquier archivo de forma mucho más rápida y cómoda sin tener que ver antes todas las opciones. Android Q podría estarse preparando para una era en la que el streaming va a ser más importante que nunca. En la cuarta posición tenemos las mejoras en la reproducción de streaming que vendrán dadas por el soporte del formato AB1, un code de software libre que según Google permite que los proveedores de video puedan hacer streaming enviando una mayor calidad usando menos ancho de banda. Esto podría sonarte a que va a mejorar el flujo de descargas de servicios como Netflix o Amazon Prime Video pero lo cierto es que Google podría estar mirando más lejos y de hecho está preparando tu celular para recibir el streaming de videojuegos de su nuevo servicio Stadia que llegará más adelante este año. En la posición número 3 tenemos las mejoras en controles de privacidad. Hasta ahora en Android los permisos de geolocalización eran blanco o negro, tenías que darlos o no darlos. Sin embargo ahora las aplicaciones podrán usar tu geolocalización cuando son utilizadas pero el sistema operativo bloqueará esta función cuando estén trabajando en segundo plano. Desde luego habrá más opciones porque si lo deseas ahora podrás configurar mensajes para que el sistema te avise si una app requiere ese permiso para seguir funcionando en segundo plano. Google ha dicho que con la nueva versión los desarrolladores podrán obtener más información de las fotografías que tome un celular con Android Q y esto simplemente es apasionante. ¿El motivo? Si los desarrolladores pueden conocer los detalles de cada fotografía incluyendo efectos y capas seguramente van a poder darnos aplicaciones que intervengan las imágenes para crear nuevas fotos llenas de efectos profesionales. Y en la posición número 1 de este top 5 tenemos el soporte para pantallas flexibles. Porque lo creas o no estos dispositivos van a hacerse realidad muy pronto. Ya hemos visto algunos de ellos y siendo honestos aunque parecen increíbles van a llegar y Google ya está trabajando para que Android Q se adapte perfectamente a este nuevo formato de panel. A eso debemos sumar algo más y es que con celulares más grandes y potentes Google también dará a Android Q soporte para que más aplicaciones puedan ejecutarse en segundo plano sin que tu celular sufra mucho por ello. Este ha sido el top 5 de las mejores funciones que hasta ahora conocemos de Android Q si yo. Bueno vale, ya sé que no se llama Android Q si yo pero ese es mi dulce favorito aunque no sea una realidad. Déjanos comentarios sobre estas características y sobre qué sabor de Android crees que está por llegar y mira por supuesto más vídeos en cinet.com diagonal S. ¡Didnace con un botón de historios нужales! ¡Vinfot stealth! Gracias.